Frena de eso, noticias. Suntrax y la Universidad Santa María la Antigua firman convenio de intercambio académico, el cual tiene como objeto establecer y promover una estrecha colaboración a fin de fomentar la creación y desarrollo de programas, actividades de estudio, investigación y extensión en las áreas de competencia profesional de ambas instituciones. Una muestra del respeto e importancia que el sindicato le da en materia de formación a sus miembros. Bueno, un acercamiento entre la academia y el sindicato Suntrax, que nos da una nota de esperanza al futuro de Panamá, en el sentido de que la academia y el sindicato se unen para lograr una mejor capacitación y para aprender mutuamente. Yo creo que la academia tiene que aprender de Suntrax su combatividad, su compromiso, su disciplina y esos son valores que nosotros quisiéramos transmitir a nuestros jóvenes aquí en la universidad, de modo que se conviertan también en líderes para la transformación social. Panamá necesita de líderes que puedan llevar el país a mejores destinos, sobre todo en esta situación de crisis que vivimos. Y esta alianza estratégica entre USMA y Suntrax nos da esperanza porque nos fortalece y nos permite trabajar juntos por un Panamá mejor. Sí, nosotros creemos que es importante, nosotros estamos en búsqueda de una mayor preparación, mayor conocimiento. Creemos que la universidad puede jugar un papel importante con nuestro sector, el sector obrero. Si nosotros viéramos la parte de conveniencia, de uno y otro lado la encontraríamos. En este caso a la universidad le interesa esa relación, ese contacto, ese brindar de conocimiento a organizaciones populares, sindicales. Y en el caso nuestro se presta por la beligerancia y por el papel que está jugando nuestra organización. Y por otro lado, pues, nuestro sindicato está interesado, preocupado en que no solamente los diridentes, sino las bases de los trabajadores de la construcción puedan prepararse, puedan capacitarse. Porque entendemos que la formación, que la capacitación, que la preparación cambia al hombre, pero debe cambiarlo para ser un mejor hombre y para poder cumplir con su deber ante la sociedad. Los conocimientos, reitero, son importantes. El sindicato viene desarrollando actividades formativas, no solamente a nivel nacional, sino que brinda también capacitación a nivel internacional. En ese sentido, esa solidaridad que brinda nuestro sindicato para fortalecer conocimientos sindicales y sobre todo conocimiento en valores, en función de fortalecer la práctica sindical, la conducta sindical y fortalecer los sindicatos. En el marco de la firma de este convenio, fue anunciado por el rector de esta universidad la intención de reconocer al líder histórico del Suntrax, Genaro López, como docente y maestría de Derecho Laboral. La noticia es que en reconocimiento a ese valor que tiene ese líder histórico que usted mencionó, nosotros invitamos a que sea parte del cuerpo docente a Genaro, invitación de la sector, de modo que muy pronto lo vamos a tener aquí. Bueno, sí, precisamente, Genaro es un compañero de grande conocimiento, además de los conocimientos sindicales, se ha venido preparando en otras áreas de saber, y en el caso de los docentes de la UMA, en el caso del rector de la UMA, reconoce precisamente la preparación, no solamente sindical, sino académico, de nuestro compañero, y vale la pena honrar precisamente a un luchador social, a un luchador que ha entregado su vida al movimiento sindical y al movimiento popular, pero que también se ha enmerado desde el punto de vista académico. Así que ese ofrecimiento de darle la oportunidad al compañero Genaro, de brindar su conocimiento aquí, de ser profesor aquí en la UMA, nos complace, y es un reconocimiento que es importante, pues, dado que en los actuales momentos se trata de cuestionar su viaje a China, por sectores que no comprenden cuál es el papel y cuál es la responsabilidad de nuestro compañero con la organización sindical. Así que agradecemos ese reconocimiento por parte del rector de la UMA, de hacer docente, o de incluir al compañero Genaro López, como docente de esta interesante universidad. ¿Por qué la universidad no puede tener confianza? para tener un buen, ese es el esfuerzo que ha hecho, y estiró con la organización. Y la rectora, una idea de un chichón común, con el... ...es la maestría de derecho a la UMA. Hemos creado un hogar para el obrero... ...que le ayuda a su soñar... ...frena de eso, noticias. ...es la maestría de derecho a la UMA. ...es la maestría de derecho a la UMA. ...es la maestría de derecho a la UMA.